Yo no quería que eso pasara, pero en realidad pasó Si tus salidas eran extrañas y me pagaste con traición Ay amor, como me hiciste eso Es tu banal Fermín Jiménez Sería capaz de aguantarte chifle Ya tu presencia a mi me tiene acostumbrado Son muchos años que he vivido junto a ti Me moriría si no te tengo aquí a mi lado Son muchos años que he vivido junto a ti Me moriría si no te tengo aquí a mi lado Quise morirme de la rabia y hasta matar Cuando dijiste que nunca, nunca me habías amado Con tanto tiempo que viviste junto a mi Nunca dijiste que para ti yo era un extraño Con tanto tiempo que pasaste junto a mi Nunca dijiste que para ti yo era un extraño Vuela mariposa vegetaria, vuela Vuela que tus alas para mi son una escoria Vuela mariposa vegetaria, vuela Vuela que tus alas para mi son una escoria Vuela que tus alas para mi son una escoria Ay si Ya lo se Esas salidas Pero vuela, vuela Bien dice el dicho que la costumbre es un amor Yo me lamento pero debo de expresarlo Que aunque hace un tiempo yo me separé de ti Pero en el hogar tenemos que aparentarlo Que aunque hace un tiempo yo me separé de ti Pero en el hogar tenemos que aparentarlo Aunque quisiera saltarla cerca y hasta brincar No tiene fuerza, tiene complejo de anciano Si tu me tienes como un extraño para ti Yo estoy conforme, me comí tus mejores años Si tu me tienes como un extraño para ti Yo estoy conforme, me comí tus mejores años Vuela mariposa vegetaria, vuela Vuela que tus alas para mi son una escoria Vuela que tus alas para mi son una escoria Vuela mariposa vegetaria, vuela Vuela que tus alas para mi son una escorial Ay amor Vuela